El presidente de hoy No puede ser A ver, a ver, para Enrico, yo soy más grande que tú Tengo más edad que tú y por eso lo soy Ah, ¿que nos miramos? Sí, me parece bien Cámara, ¿quién es más grande? Yo, Enrico Pero yo conozco un animal cuya cría de tres meses de edad es mucho más alto que Enrico La jirafa africana Y Enrico y yo lo vamos a ir a conocer Esta jirafa se llama Hamilton Es un macho, tiene tres meses de edad y proviene de Virginia, de los Estados Unidos para que sea el macho líder de esta manada de hembras que ya tenía el zoológico metropolitano Una cosa importante de las jirafas es su poderoso corazón Genera una doble presión para poder llevar la sangre hasta su cabeza El cuello de la jirafa es uno de los inventos más increíbles de la naturaleza y comenzó a crecer hace cinco millones de años cuando el clima Coceras un extraño herbívoro de las plenices africanas decidió llegar hasta las copas de los árboles para alcanzar las hojas más tiernas El pariente más cercano de la jirafa es el okapi un extraño habitante de las selvas del Congo y que fue descubierto a comienzos del siglo pasado Las jirafas cuando están de este tamaño cuando son pequeñas pueden ser atacadas por leones leopardos y licaones sin embargo cuando ya alcanzan su tamaño de adulto que puede ser hasta siete u ocho metros incluso ya no tienen depredadores excepto el hombre Sabías que esta pequeña jirafa debe estar sola por un tiempo para poder adaptarse y luego incorporarse al grupo de la jirafa de Calzológico y ella es herbívora igual que la cabra Juan Fernández que está a mi espalda Si te gustó esta u otra sección escríbenos a enrico.etc.cl y podrás ganar entradas para el zoológico metropolitano Ahora me despido pero nos vemos luego en otra de las aventuras de Enrico Etc. presentó Las aventuras de Enrico Diez años junto a ti Corredo de Ultratumba Panic Glow Iluminados por el miedo Y Poxy Panic La gota que colmó el pánico Pégalos donde tú quieras Ya lo sabes La promoción más divertida y tenebrosa ya está aquí Y es Debercris Panic Club Asociate mientras vivas Soy Furby Hola Furby Sí Enséñame a bailar Hola Furby Hola Cuéntame un chiste Knock Knock ¿Quieres jugar otra vez? Con tu nuevo Furby Un montón de cosas pueden pasar Solo tienes que decir Hola Furby Nuevo Furby Tu mejor amigo De Hasbro ¿Qué es realmente? El alma Ya está a la venda en DVD Full Metal Alchemist Conviértete en uno de los primeros en tener este gran éxito de la animación en DVD Full Metal Alchemist A la venda en DVD Las mejores tiendas del país ¿Te gustaría saber cómo es tu nombre en japonés? Ahora lo puedes saber enviando un mensaje de texto con tu nombre al 2227 y de inmediato te llegará una imagen con el nombre escrito en japonés más su pronunciación No pierdas tiempo y averigua cómo es tu nombre en japonés al 2227 Atención Cotones en Chile y son de salud Tus hijos crecen aprendiendo con Cotones de Smoothie y el respaldo y calidad europea Smoothie Si quieres ser una estrella haz tus propias grabaciones con Star Party Star Party la estrella eres tú Mete tus acciones favoritas con ritmos y efectos Star Party la estrella eres tú y el micro Star Party con efectos en los pedales Star Party Zombie Ya continuamos con más entretención Todo pasa por etcétera Cuídense mucho que tengan un buen día Una maestra de kinder impactada Oh, eso me recuerda que necesito otro auto para mi próxima cita Sí, embestir al autobús funciona de maravilla What's y Lonco Leche te llevan a la naturaleza con la promoción Temporada de Juegos Busca los stickers coleccionables de la película Open Season Amigos salvajes en todos los envases marcados Ingresa el código en loncolechewhats.cl y podrás jugar subir fotos de tu mascota y ganar una divertida mochila o uno de los increíbles kits de aventuras Se abrió la temporada de Juegos con Loncoleche y What Hasbro presenta Conociendo a Furby Amigos, les cuento que estamos con lo nuevo de Hasbro ¡Furby! Así es A Furby le podrás hablar y te responderá mostrando sus sentimientos Tú cosquillas mí cuando mis ojos abiertos Pablo, dile que te cuente un chiste pero antes debes decir las palabras mágicas ¡Hola Furby! Cuéntame un chiste ¿Qué le dijo un ojo a otro ojo? No nos podemos ver ¿Y el nuevo Furby es igual al antiguo? No Este es mucho más grande e inteligente Además puede bailar jugar contar chistes cantar y hablar con otras criaturas Furby Pero sobre todo lo que más le gusta a Furby es que los quieras mucho que los cuides y ser tu mejor amigo Un accidente cambió el destino de sus vidas Hermano algo anda mal Full Metal Alchemist A la venta en DVD las mejores tiendas del país Personaliza tu celular con los contenidos más entretenidos de Etcétera Fotos, wallpaper, ringtone de series, realtone y juegos Los puedes encontrar y descargar en móvil.etcétera.cl Ya continuamos con más entretención Todo pasa por Etcétera Huida del planeta Kindergarten ¿Te resfriaste? No no te preocupes no es nada ¡Shen Shens! Lucy, Anais y Marina tienen en sus manos el destino de un reino entero Las guerreras mágicas Todo pasa por Etcétera Ahora veamos cómo Makanaoji mejora su ritmo No puedo creerlo que ve ¿Está muy cierto? ¡Vaya, vay! ¡Esa hueca me está sacando de ritmo! Lo siento ¡Qué buenos pasos! Espíritu de lucha Todos los días Todo pasa por Etcétera Luego viene Mikami Todo pasa por Etcétera ¡Esta batalla es muy importante! ¡La tenemos que ganar! ¡Los haremos desaparecer para siempre! ¡Ya, pues cortenla! ¡No se ha empezado! ¿Quieres ser un super guerrero? Ahora Supercalo te regala poderosos lanzadores de mitos y leyendas Con tres códigos de barra más 300 pesos en los centros de canje salo canjea tu set Super Guerrero y participa en el sorteo de 10 Xbox 360 y un espectacular Game Lounge ¡Kalo! ¡Alimenta sus sueños! Personaliza tu celular con los contenidos más entretenidos de Etcétera Fotos, wallpaper ringtone de series Realtone y juegos Los puedes encontrar y descargar en movil.etcétera.cl Ya continuamos con más entretención Todo pasa por Etcétera TIN TUNING Tres equipos TUNING con un look temible Luz Música ¡Es terrible! Acciona el Micro Booster para un poder máximo TIN TUNING Luz Música en espíritu al 100% TUNING Es de mayo SMABI Una araña gigante amenaza la ciudad ¿Y tú qué crees realmente que puedes ganar? ¡Ja, ja, 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 ja! Inténtalo para ver si puedes Spider-Man City Attack Una araña gigante amenaza la ciudad ¿Y tú qué crees realmente que puedes ganar? ¡El combate solo comienza! SMABI Dicen que solo persiguen a los niños y cuando los atrapan les arrancan el cerebro y los dejan como zombies para siempre La última vez que los vieron fue en este hombre ¿Alguien dijo horror? Llegó la promo Panic Club con personajes aterradores para que te pegues al pánico Son cientos de stickers Búscalos en chitos ramitas y doritos Asociate mientras vivas ¿Qué es realmente el alma? Ya está a la venda en DVD Full Metal Alchemist Conviértete en uno de los primeros en tener este gran éxito de la animación en DVD Full Metal Alchemist A la venda en DVD las mejores tiendas del país ¿Te gustaría tener el oso bug de la película Open Season en tu casa? Para tenerlo solo debes enviar un mensaje de texto con las letras OS al 4441 Mientras más mensajes envíes más posibilidades tendrás de llevarte al oso bug de tamaño real Recuerda bug puede ser tuyo enviando OS al 4441 Ya continuamos con más entretención Todo pasa por etcétera Todos quieren ser el mejor chaval Y a todo luchador le llega su hora ¡Listo! ¡Vamos al combate! ¡Sí! Shaman King Todos los días Todo pasa por etcétera Tengo un presentimiento muy extraño ¡Ahh! ¡Para comer comida! ¡Ahh! ¡Qué hermoso! ¡¿çon sea un bekis mío?! ¡Eso un prólogo! It все Detective Conan ск Todo pasa por Etcétera. Lucy, Anaís y Marina tienen en sus manos el destino de un reino entero. Las guerreras mágicas. Todo pasa por Etcétera. La promoción más divertida y tenebrosa ya está aquí y es de Evercrisp. Panic Club es la nueva y más divertida promoción. Diviértete junto a tus amigos. Busca en el interior de todos los envases Evercrisp marcados con la tira promocional uno de los cuatro increíbles tipos de stickers para coleccionar. Panic Sticks, pégate al pánico. Panic Post, correo de ultratumba. Panic Glow, iluminados por el miedo. Y Poxy Panic, la gota que colmó el pánico. Ya lo sabes, la promoción más divertida y tenebrosa ya está aquí y es de Evercrisp. Panic Club, asóciate mientras vivas. Esta es tu peor pesadilla, niño. Míralo bien. Crom Cephyr. Crom Cephyr, batalla de golpe directo. Vígada. Todos los días. Todo pasa por Etcétera. Luego viene... Detective Conan. Todo pasa por Etcétera. Un accidente cambió el destino de sus vidas. Hermano, algo anda mal. Full Metal Alchemist. A la venta en DVD, las mejores tiendas del país. Desde ahora no pararás de reír. Suscríbete enviando chiste al 1909 y recibe todos los días los mejores chistes en tu celular. No lo olvides. Chiste al 1909 y mátate de la risa. Miss 17, reportaje especial a la Shakira Manía. Miss 17 te regala el look de Shakira y te lleva a su concierto. RBD en Chile, revelamos todos sus secretos. High School Musical. Los chicos detrás del éxito. Concurso Miss 17 en la recta final. Preséntate o bota y gana un auto cero kilómetro. En moda, onda, kitsch, en belleza. Miradas que matan. Revista Miss 17 con un poster doble de Zac Efroni de Cristian y Mariana de regalo. ¡No te la pierdas! Ya continuamos con más entretención. Todo pasa por etcétera. Ahí está, abajo. ¿Qué es realmente el alma? Ya está a la venda en DVD. Full Metal Alchemist. Conviértete en uno de los primeros en tener este gran éxito de la animación en DVD. Full Metal Alchemist. A la venta en DVD, las mejores tiendas del país. Presten mucha atención al mensaje que viene. Porque todos somos parte de una obra muy importante para nuestro país. Teletón 2006. Con todo el corazón. Dicen que hoy día llega, ¿eh? ¡Qué bueno, hombre! ¡Veciera que va apurada! Hoy día llega. ¡Vamos, vamos! ¡Para, para! ¡Viene llegando! Cuando se rehabilita un niño, nos rehabilitamos todo. Teletón 2006, 1 y 2 de diciembre. Con todo el corazón. ¿Te gustaría tener el oso bug de la película Open Season en tu casa? Para tenerlo, solo debes enviar un mensaje de texto con las letras OS al 4441. Mientras más mensajes envíes, más posibilidades tendrás de llevarte al oso bug de tamaño real. Recuerda, bug puede ser tuyo, enviando OS al 4441. ¡Ya continuamos con más entretención! Todo pasa por etcétera. Usted dice que lo empujaron y cayó sobre la acera, ¿es correcto? No te pierdas lo nuevo de Escuela de Detectives, Guerreras Mágicas y Slam Dan. Nuevos trailers de juegos y los mejores links de la red. www.etcetera.cl Tu página de internet. Tan temprano, aquí tienes. Muchas gracias. ¡Novita, despierta! ¡Ya llegó el periódico! ¿Qué? En exclusiva. Nuevos capítulos de Doraemon en etcétera. ¡Son grandes noticias! ¡Tengo que contárselo a todos! ¡Ah! ¡Van! ¡Noticias! ¡Noticias! ¡Noticias sorprendentes! ¡Muchas noticias! ¿Qué pasa? ¡Es algo realmente increíble! ¿Qué dices? ¿Pasó algo tremendo? ¡Sí! ¡Novita, tienes razón! Nueva temporada de Doraemon, el gato cósmico. Pronto, solo por etcétera. Luego viene... ¡Chin, chan! Todo pasa por etcétera.